Tenemos zanahorias. Vamos a ver qué vamos a poder estar haciendo ya sea con los cortes de zanahoria o con las zanahorias que las tengamos en muy mal estado. En este caso tenemos estas zanahorias, como las pueden ver, están todas deshidratadas. Entonces una vez abre donde tenemos guardadas todas las verduras y nos encontramos con estas cosas, así, todo marchito. Entonces uno se puede preguntar qué podemos hacer con esto. ¿La tiramos? No las vamos a tirar. Cuando nos encontramos con estas zanahorias que están así, muy deshidratadas, las vamos a poner en agua. Así, las dejamos todas en agua. Yo acá lo que uso es agua de lluvia. ¿Por qué uso el agua de lluvia? Porque como es un agua pura, que no tenemos minerales, por medio de lo que se llama la osmosis va a entrar el agua mucho más rápido adentro de la zanahoria. Que si fuera un agua de canilla, agua que tenga mucho sarro o cosas por el estilo. No quiere decir que no funcione con agua de canilla. Lo único que estoy diciendo es que con el método de agua de lluvia, el agua entra mucho más rápido porque es agua totalmente pura. ¿Por qué el agua tiene ese color? Justamente esta agua, bueno, acá adentro ya habíamos dejado un par de zanahorias, estas dos que están acá, que las vamos a ver ahora. Para que vean cómo quedaron deturgentes con un día en el agua. Vamos a sacar una. Fíjense cómo, si bien se puede doblar todavía la zanahoria, pero comparado con lo que eran estas otras, tiene una hidratación impresionante. Esto ayuda mucho también por ser agua de lluvia. ¿Por qué hay que poner en el agua las zanahorias? Para que esto, ¿ves que esto está todo blandito? Sí. Bueno, para que quede todo bien duro. Para que quede como está así. Porque al tenerlas así con agua, ahora después las vamos a plantar a estas para tener estas plantas gigantes que tenemos acá al lado. Para obtener estas plantas. Ya vamos a hablar de estas plantas. Y vamos a hablar de cómo estar poniendo estas zanahorias rehidratadas. Por otro lado, también lo que tenemos es el tema del rebrote. O sea, cuando cortamos la parte de arriba de la zanahoria y la hacemos rebrotar. Bueno, ya todos los que me conocen saben que yo el rebrote de la zanahoria cortada en agua no va conmigo ese método. Porque es un método en donde estamos adaptando la raíz esta que la encontramos en un principio cultivándose en tierra. Viene el productor, la sembró, creció la zanahoria bajo tierra. Esta zanahoria se adaptó totalmente a lo que es un medio seco, un medio de tierra. Y como sabemos también, la zanahoria tiene muchos azúcares adentro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros las cortamos, si las cortamos con el cuchillo, estamos rompiendo muchas células. Para hacer el rebrote lo que yo aconsejo es apenas un corte y la quebramos con la mano. De esa forma vamos a tener mayor cantidad de pared celular y no vamos a tener el corte roto. Una vez que tenemos ese corte, ¿qué hacemos? Lo dejamos uno o dos días al sol para que se seque toda esa zanahoria. Y después las ponemos directamente en tierra, que esté totalmente seca, y apenas le damos un riego. Y no las regamos más. Estas zanahorias mínimo deben hacer más de una semana, una semana y media que no se riegan. ¿Y por qué no las regamos? Porque en todo lo que es la base que le quedó, que es la raíz, ahí tenemos mucha reserva de agua. Entonces las zanahorias van a dar perfecto así. Por otro lado, ¿por qué? Y justifico, ¿por qué no las pongo en agua? La raíz está al venir de la tierra, como les decía, se tiene que adaptar al agua. En el agua es un medio mucho más fácil para crecer para una raíz, porque no tiene que estar luchando contra ninguna adversidad bajo la tierra. Principalmente la sequía. Al estar en agua, lo que pasa es que todo lo que son las paredes celulares quedan todas mucho más blandas. ¿Y qué pasa? Perfecto. Ustedes las van a ver en el agua, toda muy linda, que les larga las hojas. Puede largar alguna que otra raíz. Es difícil. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros la sacamos del agua y la mandamos a la tierra, la raíz nueva esa que tenemos, ese pedazo de zanahoria que se adaptó a estar viviendo en el agua, ahora tiene que adaptarse a la tierra. Y como son células muy blandas, es muy probable que ahí nos entren los bichos y nos terminen pudriendo la base de la zanahoria. Todo esto que tenemos acá son todas zanahorias hechas de la parte superior, nomás, de rebrotes. Y miren el tamaño que tienen. Acá tenemos otra más. Otra cosa. Miren el tamaño y el tamaño de la maceta. Entonces, a ver, Priti tiene una pregunta. ¿Se le puede poner en tierra y no en la maceta? Sí, las podemos poner en tierra tranquilamente. Ahora lo que vamos a hacer después, vamos a trasplantar estas para que vean que los cortes se pueden trasplantar. Vamos a usar, yo lo que uso para todo esto, para hacer el primer inicio, son botellas. Vamos a usar una acá que tengo. Lo principal de estas botellas es, la vamos a cortar. Lo principal de estas botellas es que tienen que ser bien altas para que pueda desarrollar toda la raíz. Ya vamos a ver en estas, por ejemplo. Miren acá, todo el sistema radicular. Todas las raíces que llegaron hasta el fondo, ¿ven? Esto hay que respetarlo, por eso hay que darle mucha... A ver, vamos a ver si lo damos vuelta. Miren acá. Ahí tiene todo el sistema radicular. Y si lo damos un poco vuelta, un poco más, miren todas las raíces que largaron. ¿Cuántas raíces? ¿Vieron? Esas anáubias que están negras, ¿pueden largar flores? Sí. Bueno, esto es lo que tenemos acá, que es todo rebrote, que es lo que vamos a hacer ahora, enseñar ahora. Si uno las deja, puede llegar a alargar también... Puede llegar, no, van a alargar para fin de año flores. Y que después, si uno las deja, se terminan transformando en semillas y las podemos cosechar. La idea de todo esto es hacerle mucha cantidad de perforaciones abajo. Porque en el momento en que se riegue, el agua tiene que salir muy fácil. No está de más hacerles unas laterales. Porque esto ayuda a la evaporación del agua. Esto, supónganse, cuando se están cultivando las zanahorias en la tierra directamente, como es una tierra muy suelta, la evaporación, la transpiración del suelo, mejor dicho, de la planta y lo que es la evaporación del suelo, es muy rápida. Entonces, enseguida, cuando entra el agua, el agua enseguida sale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llenar con tierra, tierra que esté principalmente, que sea muy floja. Y fíjense que esta tierra está totalmente seca. Ahí. ¿No? Entonces, muy floja y totalmente seca. Después de que tenemos rehidratada la zanahoria, hay un consejito que me olvidaba de decirle. Por lo general, ustedes le pueden llegar a ver un par de brotes arriba. Entonces, esas son las primeras que vamos a estar seleccionando. Lo que hacemos es esto, sin apretar la tierra al principio y la enterramos hasta ahí, que queda hasta ahí en la raíz. Vamos a acercar hasta ahí. ¿Qué hacemos ahora? Como esto estuvo un día con agua, lo que le vamos a hacer a esto nomás es, pero muy, muy, muy apenas, es una rociadita de agua, un poquito de agua arriba. Ahí. ¿Eso cuánto fue? Nada. Tres cucharadas soperas de agua. Esto va a quedar así. Y así como quedó, mínimo unas dos semanas sin agua. Así como les digo, sin agua durante dos semanas aproximadamente. Ya va, Pri. Estas que están acá, las que ven, estas que tenemos acá, estas fueron todas a partir de zanahorias que estaban en estas condiciones. Para los que me van a preguntar, estas zanahorias, unas que las tenemos así que van creciendo, la raíz abajo se va a recuperar, o sea que vamos a recuperar la zanahoria. Pero también tenemos la posibilidad de dejarlas para sacar semilla. Sí, Pri. No, no, no. No, por nada. Sí, pero ¿qué querés preguntar? ¿Por qué hay que esperar en...? ¿Dos semanas para regar? Sí. Bueno, muy buena pregunta, Pri. Esas dos semanas para regar hay que esperarlas porque ya tenemos, como la zanahoria la dejamos en agua. ¿Viste que la dejamos en este tubo? Sí. Bueno, acá la dejamos un día y ya la zanahoria chupó mucha agua. Ah. Entonces, si le estamos agregando agua y dejamos el suelo que esté constantemente húmedo, ¿qué va a pasar? La zanahoria se va a pudrir. ¿Y sabés por qué se pudre? ¿Por qué? Porque la zanahoria está llena de azúcar. Entonces, imagínate, se pudrió un pedacito y ¿qué les van a venir enseguida? Las bacterias. Las bacterias empezaron a entrar que la bacteria para crecer, igual que al hongo, lo que le gusta es tener humedad. Entonces, si nosotros le damos mucha humedad, o sea, mucha agua, y le estamos dando los azúcares que tiene la zanahoria, ¿qué es lo que logramos? Se pudre la zanahoria. Se termina pudriendo la zanahoria. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Otro corte. Vamos a ir con otro corte acá que tengo. Vamos a trasplantar una de las zanahorias de recultivo. Así de paso ven cómo están las raíces y todo. Como son plantas que son chiquitas todavía, no les vamos a dar una maceta tan larga. Acá como se podrán ver, todo se recicla. De esta botella sacamos dos macetas. Un segundo, Pri. ¿Eso no? Sí. Ahora sí, pregúntame eso. Voy perforando, mientras que Pri me hace la pregunta. Sí. Si ponemos de costado la botella, y después le cortamos toda la parte, viste... Sí, de arriba. No, no. La del costado. Sí. La parte, ¿la podemos trasplantar? Sí, la podemos trasplantar. Pero lo que estamos buscando acá es tener... ¿Cómo es? Tener... Que crezcan un poco más las raíces. Entonces le vamos a dar un poco más de espacio. En este caso, como vamos a hacer un trasplante de lo que son las zanahorias de recultivo, las que arrancamos cortada, lo que vamos a hacer es poner un poco de tierra... ¿Cuál te gusta de las dos? Esa. ¿Esta? Sí. Bueno, fíjense, vamos a ver una zanahoria de recultivo. ¿Qué gracia se puso? ¿Viste? Sí. Espérate que cuando se nos traba así, lo que hacemos es... Acá justo tengo el lápiz de las clases. Ahí va. Miren lo que es esto. Guau. Todo, maceta, raíz y... Todo raíz, todo raíz. Lo que vamos a hacer con esto es con mucho cuidado... Tácate, ahí. Ahí está. Y ahora con mucho, mucho cuidado lo tenemos y vamos llenando con tierra. Lo ideal, antes de hacer un trasplante para estas zanahorias de recultivo, lo ideal es hacer un riego el día anterior y dejarlas así, ¿cómo se llama? Tiene una buena reserva de agua la planta. Esta que fue de recultivo, la dejamos así. Y a diferencia de las otras zanahorias que las podemos llegar a recuperar a estas raíces, la de recultivo, podemos llegar a obtener dos cosas. Y esa es la idea, lo estoy haciendo esto para demostrarlo después. Porque, ¿qué sería la ciencia si no podemos duplicar los experimentos y demostrarlos? ¿Qué pasa? La zanahoria es una raíz, una raíz principal, la raíz pivotante que le llaman. Uno cuando siembra, ¿qué hace? Pone la semilla, sale la primer raíz que vendría a ser la zanahoria super bebé y después la parte aérea. Al estar cortando esto nosotros, lo que estamos haciendo es anulando esta raíz principal. Que básicamente sería la técnica básica de lo que es el bonsai. Entonces, ¿qué pasa? Como la planta se da cuenta que no tiene esta raíz principal, lo que va a estar haciendo es generando raíces secundarias. De todas esas raíces secundarias, es muy probable que alguna, una o dos, retomen el papel que tenía la raíz principal. La zanahoria sería. Entonces, puede ser que alguna de esas raícitas que esté largando empiecen a engrosarse. Y ¿qué vamos a tener obteniendo? Un par de zanahorias pero muy bebé. O sea, no vamos a obtener la misma zanahoria porque no arrancamos de semilla. Esto es de semilla solamente. Sino que podemos ya obtener un par de raíces engrosadas. Y si no, se lo deja para lo que es semilla. La idea mía es seguirlas cultivando estas de acá. Estas fueron con las que arrancamos toda esta locura de miradas biológicas. Y es llegar a sacar un par de raíces chiquititas. Así que bueno, espero que les haya gustado. Que lo pongan en práctica. Que recuperen todas las zanahorias estas. No las tiren. No las pongan en el compostero, sino que las pueden recuperar. Y de última, fíjense que lindo que quedan las zanahorias estas. Parece que fueran helechos. Así que bueno, espero que lo pongan en práctica. Y nos vemos. Chau. Chau. Chau.